¡Suscríbete al canal! Con los años Sergio se volvió un adulto muy respetuoso de su privacidad, cosa que hemos querido respetar aún conociendo la situación actual del menor de los gallos Basteri. Su primera lengua fue el italiano, fruto del tiempo que estuvo con Marcela y con el nono en Mazacarrara. Se formó de manera sobresaliente en los estudios de Boston, habló el inglés a perfección. Además de ser brillante, los estudios eran muy buenos en deportes y sacó adelante sus estudios en piano con grado de concertista en el Conservatorio Nueva Inglaterra. Su oído para la música tiene tal grado de afinamiento que incluso cuando pasaba en las vacaciones temporadas con su hermano en la casa de Acapulco, había veces que hasta lo corregía musicalmente cuando estaban enseñando algunas canciones. A Luis Miguel le daba tal coraje como diciendo que cómo era posible que su hermano, un llamaquito, pudiera hacer tales observaciones, pero luego comprobaba en la partitura la observación de Sergio y resultaba que llevaba la razón. Si este video te ha gustado no te olvides de suscribirte, compartirlo y regalarme un inmenso like y más. Hasta el próximo video.